¿Para que sea más o menos el tiempo del examen? El resto te lo puedes llevar para la casa y hacer los dos siguientes y sería como otro examen. Ecuaciones de segundo grado incompletas. ¿Cómo es eso? Pues cuando le falta algo. Por ejemplo, a esta, AX cuadrado más BX, le falta la C. ¿Vale? Por ejemplo, a esta, Serio ese tipo. ¿Qué? Después, después. Fíjate. Se me ha explicado los dos tipos y ahora hago dos o tres de esas. Aquí falta el número. Cuando falta el número, lo que se hace es sacar factor común. De este tipo es sacar factor común. Que no es el tipo que me vas a preguntar ahora mismo, es el otro. ¿Qué hay común aquí y aquí? La X, ¿no? Yo puedo escribir que esto es X por X más 2 Y ahora viene cuando se puso a llorar la otra Y nos enteraba y nos enteraba Digo que sí puede ser La frustración Bueno, para que esto sea 0 Para que el producto, el número sea 0 Si yo hago 2 por 3, no me da 0 Pero si hago 0 por 3, ¿cuánto me da? 0 Y si hago 2 por 0, ¿qué me da? 0 Para que esto sea 0 Tiene que ocurrir que o el primer término Perdón, factor, que es una multiplicación Sea 0 Con lo cual, una solución es X igual a 0 O el otro factor es 0 ¿Ves? Lo mismo que la otra A ver cuánto tarda en llorar Y de aquí sale una ecuación de primer grado Que es X igual a menos 2 ¿Vale? Y estas son las dos soluciones Una Y dos ¿Y yo? ¿Qué es lo que no entiendes? Que para que esto sea 0 O esto es 0 O esto es 0 Que sí, ¿qué es? Que por el X igual a 0 Pero porque es 0 Porque para que esto sea 0 Esto tiene dos números O el primer número es 0 O el segundo número es 0 Uno de los dos tiene que ser 0 Los dos no Bueno, los dos también puede ser Pero si los dos no son 0 No es 0 Yo lo veo bastante fácil O no Y esto te lo ponen complicado Lo que quieran, Yulema 2X cuadrado Menos 12X igual a 0 Pero el proceso es el mismo ¿Cuál es el proceso? Saco la X y me queda O X es 0 O 2X menos 12 es 0 Y de aquí me sale una ecuación de primer grado Y ahora el que tú me has enseñado Que es el otro tipo Cuando tú me digas ¿Ya puedo borrar? El otro tipo es este ¿Vale? Para que esto sea 0 ¿Qué tiene que pasar? Se hace como si fuera de primer grado Es decir, menos 4 Pasa sumando a 4 Y se hace la raíz de 4 Que es Más 2 y menos 2 ¿Vale? ¿Lo veo o no? ¿Qué es lo que no ve? ¿Esto lo ve? ¿Vale? Pues el truco es El truco de todas las ecuaciones Tengo que hacer la raíz cuadrada de X cuadrado Y tengo que hacer la raíz de 4 Para quitarme el cuadrado Pero Como usa gente no lo pone Pero raíz de 4 no es 2 Es más 2 Y menos 2 Entonces que tú me has enseñado ¿Cómo era? ¿Qué es lo que me ha enseñado? Entonces este es igual Pero un poquito más largo El menos 5 Pasa sumando ¿Y queda cuánto? El 3 pasa dividiendo ¿Y queda? ¿Vale? Venga Como que